Buenas tardes estamos aquí con Isra que ha venido desde Sevilla a vernos y vamos a recoger el dorsal para mañana para la Ibiza trae el maratón haremos los dos la de 25 y con muchas ganas hace un tiempo perfecto y hace un bastante viento pero mañana mañana va a hacer un tiempo espectacular así que vamos a recoger dorsal y os enseñamos un poquito venga buenos días de minutito para la salida y estamos listos vamos a estrenar zapatillas no nos hemos puesto ni una vez pero bueno confío en ellas a Salomon y bueno temperatura perfecta un poco de viento y bueno vamos a por los 25 kilómetros por 900 y ya voy ahogado a ver qué tal hemos recuperado del Ironman de Portugal ¡Adiós! ¡Pamos! ¡¡Ey! ¡Contero! ¡Pamos! ¡Sara! ¡Para! ¡Para! Sí ¡Adiós! 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 2 kilómetros a 4.15 para subir allá arriba es el pico más así, que más pica y te pones por sitio enseguida aquí empieza la subida ya, de esos 100 positivos, la conocemos de memoria ahí vamos vamos Abraham a por el cop que pasa Pedro? no la haces o que? no la haces o que? bueno ahí vamos venga chao vamos Irra, que ni pizzo no hay de nivel joder tío me acojonas siempre, la vista es de aquí yo si que estoy acojonado vamos vamos que guapo ahí eh? uuuhhh bueno ya hemos coronado eh? si hay positivos ahí, fáciles oís la gente sorriendo ahí vamos venga bajadita vamos uuuui uuuuuh uuuh uuuh uuuuh 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 La técnica Cuando venga a hacerse ir aquí Muchas veces las bajadas Muy fácil de hacerse el tobillo Muy importante, mirad No he cubierto ningún árbol Pero a la vez Me he terminado la puntillita ¿Por qué? Si no Aquí Muy fácil hacerse daño ¡Vamos, Irra! ¡Está para abajo! ¡Lleva! 4 y medio Ya nos hemos tirado la atalaya Y ahora Cruzamos ya la carretera Y nos vamos para El torrente allí Pero si hais una idea de la humedad Son las 8 de la mañana Mira como sudo, eh ¡Brutal! 10 te 9% 10% 10 11u 11% 13,4% vaya tortón macho, el tortón más estúpido un yorikin por aquí por favor kilómetro 7, ahí vamos 7,120 no, perdón, perdón 7,280 no tengo agilidad de piernas voy acartonado ahí vamos bueno, ahí vamos, kilómetro 11 500 positivos 1 hora, 0,1 subiendo kilómetro 12 de habitamiento buenas hola un poquito de agua porfa claro que yo no vengo a competir vengo a dar lo mejor que puedo dar hoy pero que me da igual hacer una posición que otra un tiempo que otro darlo todo y ya está desayuno y nos venimos a dar la ayuda de la distribución como si, no, está bien el cito que tengo la sala más puesta de garmin cada 45 estamos viendo las últimas subidas un poco duras para mí el último torrente kilómetro 15 vamos a ir clavado de media una hora 26 con 700 entonces como veis quedan 250 positivos más o menos para 10 kilómetros ya está con se termine torrente ya se va rápido 16 y ahora que está muy guapo el recorrido este año han puesto toda la parte dura aquí al principio está esperando mi amigo a ir a que tenga estar acá ya a ver si me pilla ya la verdad es que es muy bien porque han metido los 800 positivos los primeros 15 kilómetros o sea todo el desnivel prácticamente y solamente la parte final y se hacía muy duro y ahora por lo menos y de hostia me quedan 10 kilómetros pero son de costa te pega un poquito el aire sube baja no hay grandes subidas sólo quizás la de las escaleras pero es muy cortita es prácticamente como suele decir el pescado se ha todo vendido y bueno vamos yo debería correr todo esto pero bueno con terminar estoy contento con amigos mejor y bueno pues hemos metido cuatro geles ya en en una hora cuarenta pero bueno medio metiendo cada media hora los geles de maurten de cafeína que hemos cogido en el ironman de portugal este finde y nada bueno aquí vamos a empezar a tratar porque si no que vistas eh de ahí se ve en verdad por detrás vamos muy bonitas las vistas pero acercamos al kilómetro 17 ahí vamos otro habitamiento estamos kilómetro 18 ahí vamos eh poquito a poquito que pasa por el bosque camp no no ya que es una pena pero medio ambiente no deja de subir y ya bajada y playas eh un kilómetro kilómetro 21 casi todo el nivel hecho, dos horas justas, 5.50 y 5 hace calor ahí el día de las caídas, macho, lleva la torpeza, eh, joder, toma por culo la ventana, ¿no, eh? Voy a dar una recomendación, cuando ahí fotógrafo en carrera, estaría guay, poner un cartelito ponga, como el de habituamiento, pero ponga fotógrafo, 200 metros, sonreír, ¿sabes? o algo así, estaría muy chulo recomendación para las carreras, bueno, si no me caigo otra vez madre mía, vaya torpeza kilómetro 22 y medio bueno, vemos que llegué atrás, ya quedan 3 a meta aquí hay que abrir gas ya, eh aquí hay que darlo todo y sufrir, eh así que, a lo que de, yo en 2 horas 30 estamos en meta que nada mal, para 25 y como mil y algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!